Vamos a hablar acerca de un tema polémico. Estamos haciendo un plato con carne, ¿no es cierto? Y la preocupación es esa si podemos conseguir a buen precio la carne o accesible. Para esta situación se encuentra Edmundo Gutiérrez en un mercado de la ciudad porque están haciendo diferentes controles. ¿Cuál es el precio real de la carne? ¿Sube, no sube? Edmundo, contigo, adelante. Sí, Vivian, justamente estamos con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Ucero y del Consumidor y también con el Departamento de la Alcaldía de Defensa al Consumidor. Han llegado hasta acá, hasta el mercado antiguo La Ramada, para consultar el tema de los precios en todo caso. Vamos a escuchar qué le dicen los vendedores, los comerciantes ahí. Si nosotros le subimos al cliente, el cliente no va a poder abastecerse, o sea, no compra y a la vez nosotros nos quedamos con lo mismo. Entonces, todo este tiempo hemos estado trabajando en contra, digamos, venimos y trabajamos cuando sea para comer, para que haya para el día. Y estamos, digamos, estamos todos los días poniendo de nuestro bolsillo nuestro esfuerzo para que no suba la carne. Ahí estamos escuchando, por favor, el tema de que están quejándose al respecto del incremento que ha sido para ellos fuerte del kilo gancho, pero que ellos no han subido el precio al consumidor final, están con las notas de remisión mostrándoles a la autoridad respecto a cuando podíamos... Antes llegaba a 20, a 19 bolivianos, ese era el precio que llegaba antes. Sí, exactamente. ¿A cuál está la carne de primera y de segunda? La de primera vendemos a 34 y a 35 bolivianos. La de segunda vendemos a 28 bolivianos. Como autoridad, ¿qué podemos decirle a los comerciantes que están mostrándoles esta situación de parte del Viceministerio de Defensa del Consumidor? Por favor, estamos en vivo. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Nosotros como autoridad vamos a identificar a aquellas personas que están especulando, están cometiendo el delito de ajo, en todo caso los comerciantes finales están vendiendo, están manteniendo el precio, el precio como vendían normalmente. Pero estamos escuchando que hay quejas, que a ellos le han subido el kilo gancho. ¿Dónde está el punto? Está en los intermediarios. Quienes les proveen la carne lo están subiendo de 21 a 22, 22.50, 23.50 el kilo gancho. Entonces tenemos que identificar. Hemos consultado nosotros a algunos comerciantes y nos dicen que del mismo matadero, por ejemplo, le están vendiendo a 23.50 el kilo gancho sin intermediario, compra directa. Justamente en eso consiste este operativo verificativo del control del precio, para identificar quiénes, en boca de ellos, quiénes son los que están subiendo el precio. Si es mataderos, frigoríficos o intermediarios. ¿Van a haber sanciones entonces? Van a haber sanciones las que correspondan. ¿Qué tipo de sanciones podrían ser? Por ejemplo, si se identifica que están cometiendo un delito de especulaciones y ajo, la sanción es penal, la sanción que corresponda va a ser. Vamos a procesarlo, no queda otro más. Porque los comerciantes finales están sacrificándose, están ganando para el día, están vendiendo al precio justo, al precio que siempre vendían. Pero a ellos justamente lo están subiendo el precio, son los intermediarios frigoríficos o en todo caso otras personas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos escuchando entonces a la autoridad del viceministerio al respecto de este problema realizando este control. Muy bien, Edmundo. Muchísimas gracias por el contacto. Este es el trabajo que se está realizando en este momento y se va a realizar en los diferentes mercados de Santa Cruz.